San Fernando Con mi canto original Como el de la tierra mía Yo olvido mi alegría Para que puedas bailar San Fernando San Fernando San Fernando Es el club más popular De la tierra somera Es el Valle de la Sultana ¿Dónde se puede gozar? San, San, San Fernando San, San, San Fernando 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 Gracias.